¡Hola gatitos y gatitas! ¿Cómo están? Yo muy bien, yo soy Axari, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy como ven aquí tengo muchas, unas maletitas, una maleta acá y una mochila acá que la sostiene mi hija. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy vamos a estar acampando en un bosque. ¿Qué les parece? A mí me da mucho miedo. Imagínate que es algo, un monstruo, sería terrorífico. Ya deja de ver cosas de terror, Anita. Ok, mami. Muy bien, vamos a ir hacia el bosque para acampar. Pero les voy a mostrar las cosas que tenemos acá guardadas en nuestras maletas. Yo les voy a mostrar primero mi maletita que es morada. Acá. Tengo acá pañales, por si acaso nuestra bebé se hace del baño. Y mi pijama, este que es de fresita. Este libro para de cuentos y este lápiz. Y mi crema para echarme. Bueno, vamos pa' allá. Mamá, déjame mostrar mi mochila. Ok. Miren, acá tengo un libro para estudiar. Un juguito. Un brochito para dormir. Y mi pijama, nada más. Bueno, vamos pa' allá. Muy bien, vamos a ir hacia el bosque. Que es este de por aquí. Miren. Este. Vamos pa' allá. Muy bien, ya llegamos hacia el bosque. Y en el auto, en el auto que renté para ir a acampar. Miren, acá tengo gorros, o como le llamen en sus países, una pala. Para, uh, para, para acá, hacer aquí. Y miren, ya encontré una monedita. Muy bien, vamos a guardar todo esto. Y voy a poner, y vamos a construir la casa. Mami, ¿puedo dejar de cargar estos, estas moneditas? Claro, monedita. Ay, las pondré acá. Muy bien. Voy a dejar mi bebé acá durmiendo. Y vamos a construir primero tu, tu casita de campaña. O como le llamen en sus países. Creo que todo va a tardar mucho tiempo. Diez mil horas más tarde. Uh, al fin terminamos. Sí. Uh, es, estuvo, estuvimos dos horas. Ahora toca la mía. Yo tendré de hacerlo. Ay. Muy bien, ya terminé mi casa de campaña. Así que le pondré un, una armohadita. Y voy a poner a mi bebé ahí. La casa de campaña. Aquí. Acá, por aquí, ah. Por lo cuyo. Muy bien, ya se despertó. Voy a cerrar la casa de campaña. Ya me está muy muera. Ok. La voy a poner aquí. Mira, tenemos una guitarra. Y voy a poner esto acá. Uh, me quedó súper linda. Acá puedo meditar. Acá estoy haciendo el espli. Ah, Dios. Mío. ¿Pero por qué gritas mucho? Este. Creo que vi un oso. Aquí, en este lugar, me dijeron que no había un oso Bueno, bueno, ¿qué hacemos? ¡Algo de comer, algo de comer! Sí ¿Qué se hizo de noche? Sí Oh, sí, parece que sí, ya se hizo de noche Bueno, vamos a dejar esto y vamos a contar historias de todo lo que te parece Sí, vamos Yo contaré las historias de Telo Había hace una vez Un McDonald's Chon, chon, chon Ay, no, 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 no Historias de terror, no ¿Eres mediosa o qué? Bueno, ok No había una chave Había un McDonald's Aquí Hola, ¿tienes la Gamer Shake? Sí, claro que la tenemos ¿Me podría dar una Gamer Shake? Claro ¡Gracias! Se fue a tomársela Y cuando se la tomó ¡Oh, no! Ay, no, ya no me cuentes cosas así Ay, me da mucho miedo ¿Eres una mediosa o qué? No, no soy una mediosa Ok, entonces No, no, no Mejor vamos a Vamos a explorar el lugar Que no lo exploramos Eh, mami, yo se te olvide una cosa ¿De qué? Tienes de cambiar el pañal A mi hermanita Es verdad La voy a cambiar aquí La voy a cambiar Espero que no sea tarde mucho ¿Diez horas más tarde? Ay, Dios mío Bueno, ya vamos a explorar el lugar Vamos a explorar por aquí ¡Oh, está pescando! ¡No luz! ¡No luz! Arrebates Arrebates Bueno, no es Bueno, vámonos hacia otro lugar ¿En dónde estamos, Anita? ¡Este es el McDonald's! ¡No, no, 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 no! ¡Esto no debe de ser cierto! Pues sí, sí, es McDonald's Pero no creo que sea el McDonald's de Grimmel Shake Bueno, tampoco creo mucho de Grimmel Shake Ah, entonces te reto que te la tomes ¿Un reto, hija? Claro que la puedo probar ¡Hola! ¡Hola! ¿Tiene una Grimmel Shake? ¡Sí! En cinco minutos Se la damos ¡Ok! ¿Viste que no voy a... Que no tengo miedo? ¿Cómo? No, 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 no ¿Con qué hay Grimmel Shake? Pues sí ¿Y qué? Ay, bueno Hay que tener mucho cuidado con ella, ¿eh? Ok Eso hay que esperar cinco minutos Cinco minutos más tarde Acá tiene su Grimmel Shake ¡Gracias! De nada A ver cómo sabrá Yo te recomiendo que no la tomes, sí, mami Por los TikToks que vi, ¿eh? De Grimmel Shake Eso es mentira, ya verás Bueno, vamos a ir otra vez hacia el bosque ¿Cómo sabrá? Bueno, vamos a averiguarlo ahora No, no sé si probarlo Dale, no seas mediosa Ok ¡Sabe muy rico! ¡Mumma! No, 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 hay que llevarte al hospital Una hora más tarde ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está morada? Este se tomó la Grimmel Shake Mi mami Ay, esto debe de ser operación, pero segura Diez horas más tarde Ay Está ya lista ¿Qué pasó? ¡Mami! Ya no te tomes la Grimmel Shake Ay, era verdad Ay, tengo de... Ay Parece que las cosas también de TikTok pueden ser verdades Bueno, vamos a seguir acampando Vamos para allá Mami Mami, ya no quiero acampar ¿Por qué? Porque ya no me quiero encontrar con ese McDonald's Ay, me da mucho miedo Ok No seas más mediosa Si te ha gustado el video Dale un mega like Y suscríbete a mi canal Esto fue por todo de este video Les mando un beso de gato Nos vemos en el próximo video ¡Chau! Esto fue por todo Por todo del día de hoy Si te gustó este video Dale un mega like Suscríbete a mi canal Les mando un beso grandísimo de gato Nos vemos en el próximo video ¡Chau!